Ya estamos de vuelta aquí en Huella Digital. Yo soy Antonella Acerbi y hoy les voy a presentar a Jenny Stryker, una colega que también hace reviews de tecnología y por supuesto hace streamings. Vamos a ver un poco más de ella. Hola, soy Jenny Stryker, soy creadora de contenido de tecnología y streamer y mis amigos de Huella Digital me han dejado algunas preguntas para responder, así que empezamos. Soy creadora de contenido y streamer de videojuegos, además soy ingeniera en electrónica y de ahí viene mi amor y pasión por la tecnología, así que también hago contenido en YouTube de hardware, tecnología y videojuegos. Mi contenido se basa principalmente en Twitch, en donde mi objetivo es entretener al público jugando videojuegos. Juego cualquier tipo de videojuegos, shooters, RPG, MOBA, indies. Además, también hago contenido para YouTube, en donde hago reviews, unboxing y primeras impresiones de productos relacionados con el gaming. Creo que lo más difícil de crear mi contenido, aunque suene un poco gracioso porque estoy muchísimo tiempo al día frente a una cámara, me cuesta muchísimo estar frente a la cámara y no estar nerviosa. Lo he ido manejando durante el tiempo, pero aún así al día de hoy todavía me cuesta ponerlo frente a la cámara. Parte de lo bonito de mi trabajo, el crear contenido, es conocer personas y formar una comunidad. Tengo un gran proyecto en el cual ya estoy trabajando actualmente y es que me encantaría ser una creadora y referente de la creación de contenido de hardware en Latinoamérica. Además, en un futuro también me gustaría abrir un canal de tecnología y hablar de robótica, de electrónica, de física, que es otra de las ramas que también me apasiona. Me pueden seguir en todas las redes sociales como jennystryker. Además, me pueden hacer cualquier pregunta de cómo armar tu PC o incluso cómo iniciar a hacer streaming. Y también hago streams en Twitch todos los días a partir de las 8 pm. Muchas gracias a todos mis seguidores que me han estado apoyando desde el inicio. También agradecer a Antonella por brindarme el espacio y compartir con ustedes. Y muchísimas gracias al equipo de Huella Digital que hacen un excelente trabajo. Gracias. 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 Gracias.